saludos banda, hoy vamos con super vídeo acerca de las baterías usadas en los sistemas de car audio un dispositivo indispensable en los coches es sin duda la batería o acumulador usada para el sistema de arranque de todos los carros convencionales y en la actualidad encargada de hacer funcionar por completo un coche como el conocido auto de tesla en los vehículos equipados con sistema de sonido los requerimientos de corriente de la batería se aumentan sobre todo cuando incluimos amplificadores de potencia y demás accesorios de audio pudiendo superar incluso la capacidad de la batería de arranque que trae incluida el coche de agencia la primera batería se inventó en los años 250 antes de cristo en lo que actualmente es irak y eran unas vasijas de barro que contenían en su interior cilindros de cobre mezclados con hierro los investigadores concluyeron que esos recipientes eran una tecnología de baterías utilizados en aquel entonces para pulir oro y joyas en la actualidad la tecnología de las baterías ha evolucionado mucho y existen muchas clases de baterías estas se pueden clasificar por sus materiales de construcción entre las que se destacan las baterías de ácido plomo que son las más comunes para hacer esto más fácil digamos que las baterías funcionan por la reacción química de las placas de plomo con un electrolito que está dentro de las baterías lo que hace que la batería produzca esta energía esta es una batería de ácido plomo y es de las más usadas debido a su bajo precio en comparación con otros tipos esta batería en particular usa un electrolito líquido aquí podemos verlo al interior lo que se hace que no pueda usarse en posiciones acostadas o inclinada y que con el tiempo se agota hasta perder su capacidad de reacción en sus especificaciones enseña sus características como capacidad de corriente en el arranque temperatura de trabajo entre otras si eres un usuario normal del cara audio system de seguro llevas una de estas equipadas en tu coche al momento de instalar tu sonido primero asegúrate de tener a un instalador capacitado que pueda calcular la corriente que necesitan tus amplificadores para elegir la batería o si se da el caso las baterías adicionales para tu sistema en teoría podrá funcionar tu cara audio system con un amplificador de manera correcta en la mayoría de los automóviles con baterías de agencia si tu amplificador no supera los 100 vatios por canal otros tipos de baterías que se equipan en los automóviles con sistemas de sonido son las llamadas baterías libres de mantenimiento o baterías secas que pueden ser baterías de gel o baterías de tipo agm este tipo de baterías diseñadas para trabajar originalmente con energía fotovoltaica de ciclos profundos utiliza una tecnología para trabajar de forma sellada gelificando o endureciendo el electrolito antes líquido dentro de la batería para producir la energía en este caso las baterías adicionales para complementar el sistema eléctrico del autosonido son las baterías del tipo agm por su costo y facilidad de instalación estas permiten instalarse de lado sin temor a que se derrame el electrolito de este tipo son las baterías usadas con conexión en serie para los amplificadores de alto voltaje que usan los grandes proyectos de car audio en el mundo pero esta banda será tema de otro vídeo en tercer lugar y llegando como la tecnología que revolucionó el mercado encontramos a las baterías de litio y ion litio este tipo de baterías se han popularizado en los últimos tiempos siendo las baterías que se equipan en los teléfonos smartphones electrodomésticos y autos eléctricos este tipo de batería funciona con iones de litio y carbono o grafeno mediante un sistema de placas y aislantes logra generar gran cantidad de energía con la tremenda ventaja de entregar su misma capacidad de corriente hasta el punto de agotarse ideal para los competidores a diferencia de las baterías ácido plomo que al agotarse disminuyen su capacidad de entregar el mismo nivel de energía aunque en algunos casos estas baterías pueden ser menos estables por golpes o desprendimiento de placas por esta razón se debe tener mayor cuidado al momento de instalarlas las baterías de litio también son más compactas y generalmente se encuentran en forma de celdas que podemos unir para construir la batería definitiva de nuestro sistema por último los fabricantes de componentes para car audio también entraron al mercado de las baterías y desarrollaron baterías que usan estas tecnologías con las especificaciones especiales de los sistemas car audio esto es entregar elevados niveles de corriente para mantener los amplificadores trabajando al máximo si estás pensando en conseguir una batería adecuada para el car audio puedes bien revisar la compañía americana Stinger con su línea de baterías spp de tipo agm especiales para el car audio y clasificadas por potencia ya sea para reemplazar la batería oem o de fábrica que trae tu coche o para agregar como batería adicional al sistema eléctrico también y esta es una de todo mi gusto se trata de la batería yellow óptima si la del color amarillo de rendimiento superlativo y creada por la compañía johnson control para altas necesidades de corriente es una gran alternativa para todos aquellos que quieren mejorar el suministro eléctrico de sus proyectos de auto sonido o accesorios como luces exploradoras estas baterías pueden conectarse al sistema sin hacer ningún cambio si reemplazas la batería que trae el auto de agencia aunque como ya les comenté si quieres agregar más de una batería al sistema debes considerar la capacidad de carga de tu alternador siempre acercándote a un instalador con experiencia y una banda te invito a seguirnos para que no te pierdas todo el contenido que tenemos para ti me puedes encontrar en mi instagram como crazy car audio el canal donde vive el sound car recuerda dejar tu like y compartir quédate con nuestro siguiente vídeo para que te copes novatito aquí esta crazy car audio el canal donde vive el sound car a sonar el bajo crazy car audio el canal donde vive el sound car a sonar el bajo todos los fiesteros prestando atención